Vimos que Don Gastón cuando conoció a Rosaura de una vez se enamoró de ella. Pero este señor muy tierno esperó el momento indicado para confesarle todos sus sentimientos a Rosaura. Pero Rosaura estuvo probando varias citas con nuevos hombres. Pero Rosaura poco a poco se dio cuenta que Don Gastón era el verdadero amor de su vida. Rosaura al estar tan enamorada le ayuda en la carnicería a Don Gastón. Vemos que el exesposo de Rosaura la va a buscar a la carnicería. Le dice Rosaura usted qué hace aquí y con ese delantal. Además de eso le dice que necesita hablar con ella en privado. En ese momento Don Gastón le da permiso a Rosaura para que vaya a conversar con Chato y arreglen las cosas. Pero obviamente él confía mucho en ella. ¿Con quién podría quedarse Rosaura? Yo creo que con Don Gastón. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.